Samsung es uno de los fabricantes de tecnología más reconocidos a nivel mundial, siendo desde hace años la marca que más celulares vende. Pero desde siempre Samsung ha tenido un pequeño problema con su gama alta, de lo cual por cierto ya hemos hablado en videos anteriores. Y es que el mejor estilo de algunos fabricantes de auto manda las mejores versiones de sus equipos para los Estados Unidos y otros mercados desarrollados. Y al resto del mundo nos vende equipos que cuestan lo mismo pero son peores. ¿Y peores en qué? Pues bueno, en el caso de los fabricantes de automóviles en seguridad, pero de eso hablamos en otro video y sí, la idea se me ocurrió después del accidente. Pero en el caso de nuestra querida Samsung, los equipos que nos envían aquí son peores en nada más y nada menos que el componente más importante en cualquier dispositivo. Nada más y nada menos que el cerebro de este, la plataforma móvil o procesador. Y es que mientras el mercado norteamericano y otros pocos más tienen la versión con el Snapdragon, a los demás nos toca conformarnos con los Exynos que son menos potentes y recordemos que estamos pagando lo mismo. Pero los papeles podrían estar a punto de cambiar, porque de acuerdo con diversas versiones, el próximo Exynos podría ser más potente que su rival Snapdragon. Mi nombre es Juan y bienvenidos a TP Resurrection. Próximamente hablamos de autos también. Tal cual como decía mi colega Alejandro Pérez en un video, comprar un Samsung con procesador Exynos es algo así como estafarse a uno mismo, porque estás pagando exactamente lo mismo por un equipo que es el mismo pero peor. Pongamos un ejemplo, si yo viviera en Estados Unidos y me comprara el último Samsung de gama alta, que actualmente es el Note 20 Ultra, este me vendría con el Snapdragon 865 Plus y sería muy, muy, pero que muy potente. Pero la cosa no se queda ahí, porque recordemos que en un celular no es como en una PC que está el procesador solo y ya. En un celular la CPU está en el mismo chip junto a la GPU, el modem y otros componentes importantes. Y todo este conjunto se conoce como SOC, System of Achieve o Plataforma Móvil. En este caso la plataforma móvil que integra la versión estadounidense del Samsung Galaxy Note 20 Ultra es la mejor del mundo que podemos encontrar actualmente en un celular Android. Pero si voy y compro exactamente ese mismo teléfono aquí en Colombia, no solo me va a costar lo mismo o incluso más, sino que en lugar de traer la Snapdragon 865 Plus, que actualmente, y digo actualmente, es de lo mejor, traerá la Samsung Exynos 990, que es un poco más lenta y ya sé que va a decir el fanboy de turno. Ay, te pe, pero esa diferencia ni se nota. Sí, sí se nota, especialmente cuando juegas. Y más aún si tenemos en cuenta que estamos hablando de equipos de gama alta, y pues cuando uno se compra un celular de estos, espera durar con el mínimo unos cuantos años, vamos, que costó un montón de dinero. ¿Y cuál es el problema con eso y qué tiene que ver con lo que acabo de decir? Pues básicamente que una CPU menos potente envejece más rápido. Cada vez los juegos, aplicaciones y el mismo sistema operativo Android requieren más recursos, y por consiguiente tener un equipo más potente te garantizará más tiempo de vida útil. ¿Por qué? Pues porque vas a tener potencia de sobra para cuando las aplicaciones, juegos y el mismo sistema requieran más, es simple lógica. Por lo que comprar la versión Exynos, es decir, la que venden en cualquier país que no sea Estados Unidos, es comprar un equipo que se hará obsoleto más rápido que la versión norteamericana. Y eso que solamente hemos hablado del tema del rendimiento. ¿Qué tal si habláramos del modem que es el que se encarga de las comunicaciones celulares y también suele ser peor en los Exynos? O de la GPU que es la que procesa los gráficos y adivinen, exacto, también es peor en los Exynos. Ese pequeño componente que llaman procesador o plataforma móvil es más de la mitad del equipo en realidad. La solución a esto que lleva varios años ocurriendo sería que Samsung vendiera muchísimo más barato en los países donde vende Exynos, porque es lo justo, que sacar a todos sus equipos de manera global con Snapdragon, lo que no van a hacer. O mejorar los Exynos, que es precisamente lo que acaban de hacer. Un benchmark filtrado de la próxima CPU Exynos muestra que esta será ligeramente más potente que el futuro Snapdragon 888. La diferencia no es muy grande a decir verdad, pero teniendo en cuenta que estamos acostumbrados a que el Qualcomm sea más potente, pues bueno, es un avance. De todas formas, recordemos que no se trata de nada oficial, por lo que no se puede confiar al 100% en esta información. Pero de ser legítimo esto, estamos frente a un hecho histórico. No será sino hasta que se lancen los Galaxy S21 que sepamos si esto es o no es así. Pero mientras tanto, déjame saber tú qué opinas en los comentarios. Y bueno familia, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden darle me gusta, compartirlo y suscribirse si es primera vez que vienen por aquí. Cuídense mucho, lávense las manos, cuidado con los charcos de aceite en la autopista y miren estos otros dos videos que les dejo por aquí. Y huele madre, todavía me duele el cuello. ¡Suscríbete al canal!